El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, hizo un llamado a los alcaldes del país para que le ganen tiempo al COVID-19 y le entreguen la documentación que se requiere para que reciban los fondos de Fuerza Honduras destinados a fortalecer la lucha contra la pandemia, estamos hablando con triajes, brigadas y contratación de personal médico. Asimismo, el mandatario le solicita a los ediles tomar como ejemplo los triajes que se han instalado en Tegucigalpa y el Valle de Sula, que están contribuyendo para identificar tempranamente los casos positivos de COVID-19 y así evitar que los hospitales sean debordados por pacientes con síntomas de la gravedad. La conformación de los centros de triaje, contratación de personal médico, entre otros, se hace con la inversión de 450 millones de lempiras que será el gobierno en los 298 municipios del país, donde el Estado aportará 250 millones de lempiras, mientras las municipalidades 200 millones más correspondientes al 45% de su transferencia municipal. El gobernante hondureño considera que con la inversión que se está realizando con el programa Fuerza Honduras, el país fortalece su sistema de salud, lo que permite enfrentar la pandemia del COVID-19, creando los centros de triaje y las brigadas médicas que van casa a casa para hacer el diagnóstico clínico de las personas que presentan síntomas o se confirman con coronavirus y entregándoles su tratamiento maíz. Asimismo, el presidente Hernández destaca el gran paso que se ha dado con los alcaldes de Concordia, Olancho, Marco Adalida Suazo, de La Ceiba y Errizabio y de Santa Bárbara Fátima Juárez, quien bajo el programa Fuerza Honduras ya han habilitado sus centros de triajes, conformado para contrarrestar la propagación del COVID-19.